Una canción que no tenga frontera, que la cante el que quiera y que le ayude a sonreír, a sonreír Y que a pesar de los tiempos que corren, juegue siempre el alma del que ayude a construir Ven si quieres compartir, estas ganas de vivir, ven a unirte con tu voz y a cantar Comenzó Sin Fronteras, el magazine de la mañana, con la conducción de Aldo Zumbo Espectáculos Alex Martínez, Información General Patito Rivaldi Clima Patricia Euskategui y Cecilia Acevedo Locución Graciela Nico Música, espectáculos, notas y mucho más De lunes a viernes de 10 a 13, Sin Fronteras, por Radio Pop Latina Una radio que te acompaña Que manera de comenzar el programa hoy 11 minutos nos separan ya de las 10 de la mañana Bueno, muy linda la mañana hoy Digo, muy linda porque está nublado, está fresco Después de tener temperaturas ayer, por ejemplo, hasta ahora de 27 grados Hoy ya 20, ¿cuánto estamos hoy? Hasta ahora 18, 9 Alta la humedad, 95% En algunos lugares está lloviendo en el día de hoy Pero meten lluvias y tormentas y chaparrones durante todo el día Con una máxima de 31 grados Y por lo que veo en el mapa del servicio meteorológico Ojo, porque todos los días va cambiando Esto, es como una ruleta, ¿viste? Va cambiando Ayer iba a estar lindo todo el fin de semana Hoy les cuento que Bueno, no les adelanto absolutamente más nada Así comenzamos la mañana de Sin Fronteras Por Radio Pop Latina Como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes Desde las 10 y hasta la 1 del mediodía Hoy organizando un poquito lo que va a ser Parte de la programación nueva del mes de febrero Ingresa desde casa con Patito Rivaldi Los viernes de 22 a 23 Va a ingresar también el programa Con Glenda Se va a llamar, déjame ver por acá Inquilinos argentinos Inquilinos argentinos Se va a llamar Va a ir los días sábados a las 13 horas Aquí por Radio Pop Latina también Con Glenda Gómez y Alejandra Santos En la conducción Un programa para todos los que están alquilando Y les resulta difícil alquilar Y la posibilidad De que el gobierno cede alguna vivienda Algún terreno para que pueda El inquilino tener su casa propia Bueno, va a pasar por Programa Inquilinos Argentinos Recuerdo, los días sábados a las 13 horas Aquí por Radio Pop Latina Y también estamos mañana No, el sábado tenemos una reunión por Zoom Con las chicas de ATA Lomas de Zamora Y también de la Federación LGBT Lomas y Berazategui Se unen Y vamos a ir sumando seguramente más Municipios A este programa Que va a ir creo que a las 11 De 11 a 11 y media A 11 y media a 12 Estamos viendo el sábado Cerramos El programa Con Micaela Casas Y con Gaby Gaby Fernández También que va a estar A cargo de este programa Así que bueno Se hubieren 3 producciones nuevas Y se imaginan En base a eso Tenemos que armar toda La artística Organizarnos para El fin de semana también Ya que los programas Van a ir Viernes y sábado Recordamos que los sábados También está la mañana De 9 A 11 El programa De imágenes regionales Con Carlitos Escobar Así que después Va a seguir la programación Aquí por Radio Pop Latina Así que bueno Va creciendo la radio De a poco Esperemos que Que lo siga haciendo De esa forma Bueno Vamos a ir con Noticias Dale 15 minutos Nos separan ya De las 10 de la mañana Te deseamos Para hoy Tormentas aisladas Y chaparrones Durante todo el día 31 de máxima Amplio un poquito más Mañana viernes A ver Abro así Tormentas y chaparrones Aislados durante Todo el día Mañana viernes 21 de mínima 29 de máxima Mañana esa máxima 29 creo Va a ser uno de los Últimos días Que la veamos Por lo menos En esta semana ¿No? Y comienzo de la otra Sábado Va a estar nulado Durante la madrugada Y mañana Pero luego Tormentas 22 de mínima 26 de máxima El domingo Lluvias aisladas Luego nublado Por la tarde Noche 19 de mínima 23 de máxima El lunes Lluvias aisladas Durante madrugada En Buenos Aires No solamente en Buenos Aires Sino también En todo el país La tenemos trabajando A full Pobrecita A Sofía Moros Porque están todas Las chicas de vacaciones Tienen que tomar Sus vacaciones Sofía Moros Desde Infoclima Que nos trae El informe Del pronóstico Para todo El país Hola ¿Qué tal? Las lluvias Se iban a tomar Unas vacaciones Pero volvieron antes Volvieron este jueves Y esperamos precipitaciones En el centro En el norte Y también En la Patagonia Nos vamos directo Al noreste Litoral Donde te cuento Que esperamos lluvias Para Formosa Misiones Y calor Ambiente húmedo Con máximas De 35 Para la región Y en la franja central Continúa el calor En el sur Del litoral Pero descienden Las temperaturas Miran la provincia De Córdoba Que espera Una máxima De 31 ¿Qué pasa Con la inestabilidad? Lluvias Para Córdoba Sur de Santa Fe Sur de Entre Ríos También para El norte De Buenos Aires Y algo Le podría llegar De inestabilidad También a la provincia De La Pampa Sobre todo El norte provincial Nos vamos A la región De Cuyo Entonces Norte y centro De San Luis Con lluvias Calor Máxima De 34 Para la región No es la excepción Un noroeste Pasado por aguas Toda esta semana Nos esperó Con tiempo inestable Y también Este día jueves Esperamos lluvias Calor 37 de máxima Para Santiago del Estero Y nos vamos A la Patagonia Donde como te contaba recién También esperamos Tiempo nuboso Y la característica De la instabilidad Sobre todo Para Santa Cruz Tierra del Fuego Y Malvinas Fresquito Por la mañana Bastante frío Te diría Tierra del Fuego Mirá con una mínima De 2 grados Y una máxima Que rozará Los 7 Si querés más información Te invito a que ingreses A infoclima.com Y nos sigas también En nuestras redes sociales Por Facebook Por Twitter Y también por Instagram Hasta el próximo informe Muchas gracias Bueno, muy bien 26 minutos De las 10 de la mañana Vamos a comenzar A repasar Los principales títulos De los matutinos Vamos a ir con El diario Clarín Pensaban tener En enero 5 millones De vacunas Pero solo habrá 520 mil Rusia confirmó Demoras En la entrega El presidente Que festeja Los goles Antes De tiempo La editorial De Gonzalo Abascal Fue acusado De violación Y la jueza Lo dejó libre En el día Escándalo En Balvanera Pensás Que estoy disfrazado Para carnaval Y aparecen Los médicos Los enfermeros Con su típico Traje Anti Coronavirus Fue La insólita Respuesta Del secretario De derechos Humanos De la nación A un Grupo De jóvenes En Formosa Le habían pedido Que actuara Ante las restricciones Por la pandemia Que impulsó El gobernador Innsbram Se complica La llegada De máximo A la jefatura Del PJ Bonaerense Argentina Peor En el ranking De la corrupción En un año Cayó 12 puestos Estuvieron Horas En el agua Aferrados A una Heladera Esto ocurrió En Entre Ríos Se hundió El catamarán En el que viajaban Dos amigos Y cinco chicos Los rescató Prefectura Naval Argentina Encuentro De pensadores En el tiempo Más difícil La noche De las ideas Un clásico Con intelectuales Y artistas Volvió Messi Y el Barça Con lo justo Dice El diario Clarín En portada Vamos ahora Con página 12 La Sputnik Sigue En órbita Gracias A la sólida Alianza Lograda Con Argentina El fondo Ruso Que distribuye La vacuna Del Instituto Guamalaya Aseguró Que más allá De los retrasos De la fabricación Que afectan A todas las marcas El país Seguirá Recibiendo Su parte Hasta el 14 De febrero Serán entregadas Unas 220 mil Dosis Y después Empezarían Los envíos De un millón Semanal Cinco millones No son las que Llegarían Al país A ver Una apuesta Por la unidad En el Multilateralismo Casas De lujo Que figuran Como baldíos La agencia De defraudación En la provincia De Buenos Aires ARBA Detectó En zonas Exclusivas De Mar del Plata Y Pinamar 366 mil Metros cuadrados Sin declarar La fundación Que no fue fundada Mauricio Macri Presentó Una entidad Que no Se inscribió Como tal Bueno Reparación Una reparación Desde el Estado El gobierno Anunció El registro De cupo laboral Trans Para personas Interesadas En trabajar En el sector Público Nacional Títulos De Página 12 30 minutos De las 10 De la mañana Recuerdo La temperatura Actual En la ciudad De Buenos Aires A ver si lo podemos Actualizar Ya a esta hora 19 grados 6 décimos La temperatura 94 El porcentual De la humedad Sigue La baja Visibilidad Porque está Hay lluvias Débiles Esto reduce La visibilidad A 8 kilómetros Así que tener Precaución A la hora Del manejo Para hoy Tormentas aisladas Chaparrones 31 La temperatura La temperatura Máxima Para este Jueves 28 de enero Viva Viva una mañana Creo que vamos a ir Creo que vamos a ir A los títulos Del diario La Nación Llegará Solo un tercio De las vacunas De Moscú Y crece La inquietud Por demoras Visita Tensión Y protestas En Formosa El Secretario De Derechos Humanos Viajó a la provincia Por denuncias Estados Unidos Creen que Se va a postergar El acuerdo Con el Fondo Monetario Despiden A gremialistas Tras denunciar Corrupción Para Varadel No toda la provincia Tendrá clases Cae el mayor Proveedor de cocaína De Bolivia Al país Alarma En el Bolsón Imparable El fuego En el sur Ya cruzó De Río Negro A Chubut Bueno Estos son Títulos Del diario La Nación En esta Mañana Vamos a ir ahora Con Crónica O el cronista Cronista Bueno Porque VAE Hoy no tiene portada Bueno Los empresarios Le pidieron A Alberto El fin del cepo Y una menor Intervención Del Estado El mandatario Describió Las dificultades Actuales De la economía Argentina El gobierno Quiere forzar Al campo A vender Trigo Y maíz 30% Más barato El sector No elevó Ninguna propuesta Para contrarrestar Esta iniciativa Esperan Esperan La suba De tasas Del banco Central De la República Argentina Para evitar Una presión Sobre El dólar Bueno Y después Tiene mucho Mucho editorial ¿No? Análisis Por ejemplo Un 2021 Versión Western Dice Lo bueno Lo malo Y lo feo Otro editorial Dice La Argentina Un país Pendular Donde es difícil Ponerse de acuerdo Bueno Estos a grandes rasgos Los títulos Que tienen que ver Con El cronista Comercial Hoy al término De Sin Fronteras Te recuerdo Llega Radiomanía Menudo Pegadito A Sin Fronteras No te lo podes Perder Recuerdo La temperatura Es de 19 grados Aisdécimos Con 94% De humedad El cielo Se encuentra Cubiertos Con algunas Lloviznas En algunas zonas Esto reduce La visibilidad A 8 kilómetros La máxima estimada Para hoy En 31 grados Hoy tormentas Aisladas Y chaparrones Durante todo el día Mañana tormentas Fuertes Y chaparrones Durante el día También 21 de mínima 29 de máxima Sábado Sigue bajando La temperatura Con cielo nublado Y tormentas Hacia la noche 22 de mínima 26 de máxima El domingo Qué lindo Va a estar el domingo Lluvias aisladas Luego nublado 19 de mínima 23 La máxima Radio Pop Latina Música Noticias Y algo más Radio Manía Menudo Información Y la música Del grupo Más famoso De Latinoamérica Que marcó A toda una generación 40 años después Radio Manía Menudo Martes y jueves A las 13 Hora Argentina Por Radio Pop Latina Una radio Que te acompaña Disidentes Con Alex Martínez Y la participación De Gustavo Cardigonde Actualidad Espectáculos E interés general Lunes y viernes A las 13 Disidentes Separados De la realidad común Por Radio Pop Latina Una radio Que te acompaña Nueve minutos De las 11 De la mañana Ya en un ratito Vamos a estar Con el móvil El móvil Desde la costa Allá está Alex Martínez Que sigue haciendo De las suyas En la costa Atlántica Tenemos a Patito Rivaldi También hoy Anteúltimo día De Patito Rivaldi Porque ya Vuelve El fin de semana Vuelve para acá Para Buenos Aires Porque claro Tiene que preparar Su programa Desde casa Que comienza A partir De creo que El 5 O el 6 ¿No? ¿Qué cae? ¿Qué cae? Día Viernes 6 ¿No? Si no me equivoco Bueno El viernes Este no El próximo Ya comienza Patito Rivaldi Aquí en Radio Pop Latina Así que Tiene que volver Tiene que volver El que no vuelve Se queda una semana más Es Alex Martínez A no ser que le diga Bueno Vete allá Él no puede Quedarse más días De lo que Se había comprometido Él tiene un Contrato aquí Con la La emisora Y Le digo Bueno Venite allá Y tiene que volverse Pero no Yo no Me va a traer El Fajor Me va a traer El Licuado Me va a traer Pancho Me va a traer Suba Paraguaya Me va a traer Chipá Me va a traer Choclo Bueno Imagínense Una valija De cosas Ricas De allá De la costa No puedo decirle No Volvete ya No, no, no Así que bueno Yo espero La gorrita Algo No sé Va a ser algo Ahora vamos a preguntar Mañana Tiene que hacer algo Y vamos a sortear Una gorrita Entre la gente Que cante No sé Algo vamos a hacer Para que la gente Se lleve algo También algún recuerdo De Radio Pop Latina En su paso Por la costa Yo pienso que La gorrita Hay que regalársela A Pablo Se ha portado Tan bien Pablo Con nosotros Durante la temporada Yo creo que la gorrita Se la tiene que llevar Pablo Aunque también El tema Del muchacho Este Que le regaló Ya de entrada Así Te dijo Tomá Te lo regalo Por ser vos El tema De la Sobe paraguaya También ¿No? O el que le regaló El 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 churro Con la vuelta No sé Algo vamos a inventar Algo inventaremos Muy bien 11 minutos De las 10 de la mañana Seguimos en este jueves 28 de enero Compartiendo por supuesto Buena música Aquí en la mañana De Sin Fronteras Aquí en la ciudad De Buenos Aires Una mañana que pinta Con algo De nubosidad Con algunas precipitaciones Y esto ha marcado Un descenso La temperatura De 34 35 grados Que teníamos Hoy estamos en 20 grados Hoy estamos en 20 grados Y así va a seguir Por lo menos Hasta el miércoles Creo que el domingo 23 de máxima Nada más está anunciado Así que bueno Linda posibilidad Vamos a ir con Más noticias Estaba repasando Por acá Algunos títulos Que tienen que ver Con las noticias Del día ¿No? Y el peor día De la pandemia Ayer se registró Un nuevo récord De muertes En el mundo En el mundo Israel La vacuna Pfizer Tuvo 92% De efectividad Entre personas Que ya recibieron La segunda dosis Murió La mujer De 84 años Que se despertó En una morgue Cuando estaba A punto De ser Cremada Viva Bueno Tengan cuidado Ahora que Traten de Verificar bien Que esté Fallecida Pobrecita Esta mujer Bueno Candidato presidencial De ecuador Afirmó Que alberto Fernández Le prometió No Esto no puede ser Candidato presidencial De ecuador Afirmó Que alberto Fernández Le prometió 4 millones Y medio De vacunas Contra El coronavirus ¿Escucharon Bien? No No Habré Leído Mal Andrés Arauz El candidato De UNES Unión Por la esperanza Apoyado Por el presidente Rafael Correa A la presidencia De ecuador Afirmó Que el mandatario Argentino Alberto Fernández Prometió 4 millones Y medio De vacunas Contra El coronavirus Los dichos Expresados En el debate Presidencial Que tuvo lugar El pasado 17 de enero Tuvieron repercusión En las últimas Horas La unión Africana Acaba de reservar 200 millones De dosis De la vacuna Y acá Simplemente Por dogmas Ideológicos Y por atentar Contra la integración De américa Latina Eliminaron La Unasur Comentó Arauz En su Intervención Y si hubiéramos Podido lograr Cantidades similares Si trabajamos En forma conjunta Por eso Ya hace pocos meses Me reuní con el presidente De la Argentina Hace pocos meses Si esto es de ahora Las vacunas Alberto Fernández Nos ha garantizado La dotación De 4 millones Y medio De dosis Para poder atender A ustedes Los ecuatorianos El candidato Del correísmo Había viajado A Buenos Aires Mantuvo encuentros Con el presidente Argentino Y la vicepresidenta Cristina Kirchner ¿Cómo es esto? La verdad que no entiendo Nosotros no somos Fabricantes de la vacuna ¿Hay faltantes Para la población Argentina Y ya están prometiendo 4 millones Y medio De dosis? No, no, no Acá hay algo Que no No me cierra No me cierra Demasiado bien Tenemos las declaraciones De Andrés Arauz Que dijo eso A ver Miren ecuatorianos La unión africana Acaba de reservar 200 millones De dosis De la vacuna Y acá Simplemente Por dogmas ideológicos Por atentar En contra La integración De América Latina Eliminaron La UNASUR Hubiésemos podido Lograr cantidades Similares Si trabajamos De forma conjunta Por eso Yo hace pocos meses Me reuní Con el presidente De la Argentina Alberto Fernández Y nos ha garantizado Una dotación De 4.4 millones De dosis Para poder atender A ustedes Ecuatorianos ¿Ustedes escucharon bien? ¿O me pareció a mí? ¿Escucharon bien? ¿O me equivoqué yo? No, no Estoy equivocado Estoy totalmente No, no ¿Habré escuchado mal? Miren ecuatorianos La unión africana Acaba de reservar 200 millones De dosis De la vacuna Y acá Simplemente por dogmas Ideológicos Por atentar En contra La integración De América Latina Eliminaron La UNASUR Hubiésemos podido Lograr cantidades Similares Si trabajamos De forma conjunta Por eso Yo hace pocos meses Me reuní Con el presidente De la Argentina Alberto Fernández Y nos ha garantizado Una dotación De 4.4 millones De dosis Para poder atender A ustedes Ecuatorianos ¿Promete A otro país? Vacunas Que nos corresponden A nosotros Hay faltantes De vacunas Gente que se está Muriendo Enfermeros Médicos Y promete 4 millones .4 Vamos a decir 4 millones A veces se ofenden 4.4 millones De dosis A un país hermano Cuando no somos País que fabrica La vacuna No, no, no Hay algo que no entiendo No, no, no Hay algo que A ver Espera Déjame pensar Te levantas temprano Te lavas la cara Los dientes Te duchas Buscas que ponerte Luego pones la radio Subís el volumen Te informas Escuchas música De la buena Y desayunas con Sin fronteras Bueno, hoy no vamos A tener móvil Vamos a tener A Alex frizado Por unos días Creo que vuelve A partir de Si vuelve A partir de febrero Se ha portado mal Así que bueno A la cucha Con Freddy Krueger Y bueno Vamos a tenerlo ahí Frizado Ahora en un ratito Si Patito Rivaldi Desde Lo vamos a tener Desde Salta Desde la provincia De Salta Allí está Desde Metam Que nos va a traer Por supuesto El informe Del día Bueno, muy bien Quedan 20 No Si, 20 minutos Digo bien Para la 1 12 del medio Dije Estoy así como Tengo la cabeza En otro lado Bueno 20 minutos Para las 12 del mediodía Mejor dicho Tengo muchas cosas En la cabeza Por eso Mi equivocación Yo tendría que estar Tranquilo Haciendo Netamente El programa Y no Pensando en otra Eso quise decir Bien Así que bueno Alex Martínez Al freezer Lo vamos a Freezar unos días Así se toma Unas vacaciones Como corresponde Piensa Lo que tiene que hacer De quien más Y Disfruta De sus vacaciones Así que bueno Vamos a ir Con Más música Te parece bien Y después Por supuesto Tenemos mucha Más información Aquí en la mañana Hola Que tal Las lluvias Se iban a tomar Unas vacaciones Pero volvieron Antes Volvieron este jueves Y esperamos Precipitaciones En el centro En el norte Y también En la Patagonia Nos vamos directo Al noreste y litoral Donde te cuento Que esperamos lluvias Para Formosa Misiones Y calor Ambiente húmedo Con máximas De 35 Para la región Y en la franja central Continúa el calor En el sur del litoral Pero descienden Las temperaturas Mirá en la provincia De Córdoba Que espera Una máxima De 31 ¿Qué pasa Con la inestabilidad? Lluvias Para Córdoba Sur de Santa Fe Sur de Entre Ríos También para El norte De Buenos Aires Y algo Le podría llegar De inestabilidad También a la provincia De La Pampa Sobre todo El norte provincial Nos vamos A la región De Cuyo Entonces Norte y centro De San Luis Con lluvias Calor Máxima De 34 Para la región No es la excepción Un noroeste Pasado por aguas Toda esta semana Nos esperó Con tiempo inestable Y también Este día jueves Esperamos lluvias Calor 37 De máxima Para Santiago del Estero Y nos vamos A la Patagonia Donde como te contaba recién También esperamos Tiempo nuboso Y la característica De la inestabilidad Sobre todo Para Santa Cruz Tierra del Fuego Y Malvinas Fresquito Por la mañana Bastante frío Te diría Tierra del Fuego Mirá con una mínima De 2 grados Y una máxima Que rozará Los 7 Si querés más información Te invito a que ingreses A infoclima.com Y nos sigas también En nuestras redes sociales Por Facebook Por Twitter Y también por Instagram Hasta el próximo informe Muchas gracias Bueno, muy bien Seguimos transitando Aquí la mañana 10 minutos Para las 12 De mediodía Ahí estábamos Con la música De Maluma Haciendo Hawái Ahí escuchábamos también El tema del pronóstico Así que bueno Agradecemos A Sofía Amoroso Por el pronóstico Del tiempo Del día De un mensaje Sorpresivo En el que elogió A la Argentina Fue nada más Ni nada menos Que Leo DiCaprio Me parece que sorprendió En las redes sociales Con la publicación En la que destacó A la Argentina Por la reinstrucción Y el nacimiento Del estado silvestre De 12 Aguaretés De los estados De Iberá El actor Que está en pareja Con la modelo Argentina Camila Morrone Está al frente De una fundación Dedicada a la defensa Del medio ambiente Este miércoles A través de su cuesta De Instagram El ganador Del Oscar Realizó un posteo En el que celebró Que los Yaguaretés Vuelvan a deambular Libremente Por Humedades Del Iberá Tras 70 años De ausencia El Yaguareté Es el mayor Carnívoro Sudamericano Y ha sufrido La retracción Alarmante En los últimos Dos siglos La Argentina Perdió más del 95% En su área De destrucción Y solo hoy Sobreviven Al menos 250 individuos Y sigue siendo Una especie Catalogada Como en peligro Crítico De extinción El Yaguar El Yaguar Que habita Esta región De América Es protagonista Así dice El informe De un esfuerzo Compartido A través de la Fundación Rederwin Argentina Y los gobiernos Nacional y Provincial De Corrientes Que se abocaron A la restitución De El ecosistema De Iberá Donde se extinguió Por la cacería Al respecto Bueno Leonardo DiCaprio Felicito Al gobierno De Argentina Los parques Nacionales De Argentina La provincia De Corrientes Y esta fundación Que conservaron A través De este compromiso De reconstruir Esta emblemática Especie En la publicación Que cuenta Con más de 88.000 Me gusta Agradeció También A las comodidades Locales De Iberá Y a toda la gente De Corrientes Que han apoyado Este esfuerzo Sin presidentes Y que dan La bienvenida Al regreso Del jaguar A la vez Bueno Relató Que se comprometió A ayudar A la fundación Tolkien's Conservation Dijo El actor De 46 años Hizo referencia Al nacimiento De dos cachorros La tercera camada Que nace En estado silvestre En los estelos Correntinos Cuya madre La brasileña Marua Parió En el centro De restrucción Establecido Por Rederwin En la zona De Libera Llamada San Alonso Así que bueno Tuvimos felicitaciones Por parte De Leo DiCaprio Siete minutos Nos separan ya De las 12 Del mediodía Muy pronto Muy pronto Llega Desde casa Todo lo que pasa Pasa Por desde casa Con la conducción De Patito Rivaldi Los viernes De 22 a 23 Por Radio Pop Latina Una radio Que te acompaña Es una realización Es una realización Radio Pop Latina Música Noticias Y algo más Radio Manía Menudo Información Y la música Del grupo Más famoso De Latinoamérica Que marcó A toda una generación 40 años después Radio Manía Menudo Martes y jueves A las 13 Hora Argentina Por Radio Pop Latina Una radio Que te acompaña Muy bien Nueve minutos De las 12 De este mediodía Así comenzamos Esta nueva hora Y una noticia Que bueno Me llamó mucho La atención Bah Hoy en día No me puede Sorprender Absolutamente nada A través de las redes sociales ¿No? Más Este tipo de noticias A mí me pasó En lo personal Hace muchos años atrás Algo que no pude Soperar en mi vida Pero bueno La noticia en sí Tiene que ver con Brian Brian Samuel Un bebé Abandonado Dentro de una bolsa En 3 de febrero Un bebé Fue abandonado En plena calle En la zona De 3 de febrero Con un desgarrador Cartel colgado En su ropa Y las autoridades Policiales Bola Ya iniciaron La búsqueda De sus padres En la mañana de ayer Una mujer se presentó En la comisaría 12 De Ciudadela Sur Con un bebé en brazos Y un cartel Que sostenía en la mano La joven Llamada Erika De 33 años Advirtió a los expectivos Que cuando caminaba Por una calle Se topó Con una bolsa En la que se escuchaba Ruidos Desde adentro Al abrirla Se encontró Que había Un recién nacido Con un cartel Escrito a mano Junto al pequeño Diciendo Me llamo Brian Samuel Nací el 25 de enero Del 2021 Yo no puedo tenerlo El que lo encuentre Por favor Cuídenlo mucho Solo pido Perdón Perdón Así los policías Llamaron a la ambulancia Del SAME Fue trasladado Al hospital Ramallo Donde se encuentra En buen estado De salud Según confirmaron Fuentes policiales El caso Brian Samuel No es el primero En la historia reciente Recordamos que Otro bebé Fue abandonado En mayo Del 2019 Al pie de un árbol En Nueva Pompeya En la localidad De Merlo Estaba oculto Dentro de una caja Con una pequeña nota Escrita a mano En la que Bueno Explicaba Por qué había sido Dejado a su suerte En medio De una temperatura Por debajo De los 10 grados Bueno Ahí está la foto Con los médicos Y Brian Del hospital Carrillo Realmente Bueno Hay cosas Que uno No puede explicar Por ahí Uno No sé Tampoco Pero bueno Pongo de ejemplo No sé Un animal Que uno quiere Tanto un animal Yo no sé Como una madre No puede querer A un hijo Más allá De las Visusitudes Los problemas Que pueda tener Familiares Los problemas Económicos Yo creo Que hay muchas Razones Para llegar A este estado De poder abandonar A un hijo Pero Creo que no sé La verdad Que no No entiendo demasiado No entiendo demasiado Y les digo Porque la pasé La pasé En un momento De mi vida Y la pasé Muy mal También Cuando me pasó Algo muy similar Pero bueno Eso ya es cosa Del pasado 12 Casi 13 minutos De las 12 de mi vida Ya nos conectamos En minutos Nada más Con Salta Allí está Patito Rivaldi En este mediodía Vamos a ver Vamos a ver Bueno, nos vamos a ir de gran charla en esta mañana, cuando pasan 20 minutos ya de las 12 del mediodía de este jueves 28 de enero. Nos vamos a comunicar en directo con Salta, más exactamente con Metam. Allí está Patito Rivalde, aquí le damos los buenos días. ¿Qué tal, Patito? Hola, ¿qué tal, Aldo? Buenos días, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Pero acá, hoy de maravilla, te cuento que estamos en 20 grados de temperatura. Ha bajado mucho la temperatura, está hoy con un día gris, con lluvias. Así que bueno, parece que viene por lo menos hasta el miércoles un alivio por los que vivimos acá en Buenos Aires. Por fin llegó el alivio, entonces. Por fin, después de tanto tiempo, tantos días de calor. ¿Cómo está el día, ya en Metam hoy? Bueno, les cuento, hoy está hermoso, un lindo sol, un cielo limpio. La temperatura actual es de 30 grados, la sensación térmica de 31 grados. La mínima fue de 20 grados y la máxima puede llegar a 32 grados. Con baja probabilidad de lluvia para la noche. Y está bastante listo el día acá en Metam. Bien, a ver, por ejemplo, un turista, ¿no? Le voy a poner a usted en el medio. Un turista llega a Metam. ¿Qué tiene para ser un día como hoy tan lindo? ¿Dónde puede pasear? ¿Tiene algún lago, algún, no sé? Digo, no conozco demasiado, pero no sé. ¿Tiene como para salir a tomar un poco de sol, a disfrutar del agua? Sí, tiene el balneario, que está cerca del río Las Conchas, que es un lindo balneario que tiene dos piletas para gente grande y para chicos. Y después tiene el río Las Conchas, que también ese es un atractivo de la ciudad, donde la mayoría de la gente va ahí. Ah, bien. Y después también está el río de Metam, que está en la parte hielo para el sur, que está en la parte de Metam Viejo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿ha visitado ya esa zona? Sí, 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 conozco. Es muy lindo. Qué lindo, qué bueno. Bueno, ¿alguna recomendación para el día de hoy? No sé, dígame usted. Bueno, pues le cuento. Hoy no hago el móvil desde la calle porque, como le había dicho antes, estoy con un poquito de baja presión. Ajá. Claro, por ahí muchos días de calor también eso perjudica, ¿no? Sí. Bueno, pero anduve averiguando más o menos algunos precios y les cuento que he visto jeans de 1.500 a 2.000 pesos, remeras a 1.000 pesos, zapatillas desde 6.000, 7.000 pesos a 16.000. Después zapatos desde 900 pesos a 2.000 pesos también, zapato para mujeres estoy hablando, ¿no? Y después también un poquito anduve pispiando la carne y pude sacar el precio de 2. Carne picada, 300 pesos el kilo. Ah, no es caro. 300 pesos el kilo la carne picada, pero es la carne picada común. Claro, bueno. Y lo que acá le llaman blando, que para nosotros sería la carnaza común, 400 pesos el kilo. Y el helado en cucurucho, 150 pesos, de dos gustos. Bien. Bueno, pero en relación a lo que hablábamos, por ejemplo, ayer con Alex, la carne está mucho más barata allá en Metán que acá, en la Costa Atlántica, porque él hablaba de un, no sé, creo que era una tira de asado, hablaba de un 800, 900 pesos. Claro, acá yo le había dicho que estaba 700 pesos el kilo de ensayo, más o menos. Sí, 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 y la carne picada, 300 pesos es baratísima. 300 pesos la común. Es barata. Creo que la que habían llegado con un arreglo con el gobierno, creo que llegaba a 600 pesos, una cosa así. Así que si es barato, es la mitad, ¿no? Sí, sí, entonces está mucho más barata. Sí, hay cosas que son baratas y hay cosas que no. La ropa acá es muy cara. Eso sí le puedo decir que la ropa es carísima, mucho más cara que en Buenos Aires. Pero bueno, uno está de vacaciones por ahí, con un recuerdo de allá. O sea, ¿tienen las, por ejemplo, algunas remeras que se pueden, que tienen así como algún recuerdo de Salta, así, o alguna inscripción? No, generalmente esas remeras por ahí las puede conseguir en la casa de esas regionales que yo le dije. Sí. Que no hay muchas acá, creo que hay dos. Y una ayer estaba cerrada, la otra no estaba la dueña. Y no, remeras esas se puede conseguir en la ciudad de Salta, en la capital. Bien, bien, bien. Bueno. Con que digan recuerdos de Salta y todas esas cosas, las puede conseguir en la capital. Y por ejemplo, allá de Metán, ¿no? Digo, por ejemplo, uno va a Mar del Plata, el recuerdo típico o el casino o los delfines, ¿viste? No sé, uno va a otro lado, otro recuerdo. O sea, cada provincia tiene su logotipo, ponerle una cosa así, ¿no? Allá, por ejemplo, en Metán, ¿qué puede ser? Acá lo distintivo de los recuerdos de Metán son el mate, que dice recuerdo de Metán, recuerdo de Salta, que tienen el matita de Salta. O sea, ya veros con, puede ser con una quena, con un sombrerito, con una sandalia, con la empanada típica de Salta. Qué bueno, bueno. Esas cosas se consiguen. También puede conseguir los ponchos, botas, botas salteñas, facones, facones, todos trabajados en plata, obvio, ¿no? Claro, ya debe ser, bueno, se debe trabajar mucho la lana y eso, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, Patito, muy bien el informe de hoy, no sé si tienes algo más para acotar. Eh, no, por hoy nada más porque, bueno, como ya le dije, no me sentía bien como para salir a recorrer porque me bajó la presión. Pero, bueno, supongo que ya para mañana voy a estar bien y voy a salir a recorrer un poco más, a ver si le recabo más información. Dele porque mañana es el último móvil desde allá, ¿eh? Es el último móvil y cómo voy a extrañar hacer estos móviles. Ah, bueno, pero ya empieza su programa. Los días viernes va a estar en contacto con la audiencia a través de... Desde casa, ¿eh? Todos los viernes de 22 a 23 aquí por... De 22 a 23. Ahí está. Así que, bueno, están todos más que invitados. Y quédese por ahí porque ahora viene un bloquecito de música dedicado para usted. Viste que siempre le dedicamos un bloque, ¿eh? ¿Le gustó el día ayer? Decía que se lo recuerdo. Sí. ¿Le gustó el de ayer? Ayer lo escuché. Le gustó mucho. Bueno, ahora viene algo muy similar. Escúchelo. Bueno, le mando un beso a Alex Martínez que está en Las Toninas. No, no, Alex Martínez no está en Las Toninas. Ah, ¿no está? ¿Dónde está? No, está en el freezer. Está frizado hasta el 9 de mayo, de febrero. Ah, bueno. Comparte el freezer con otra persona. Bueno, te mando un beso enorme, Patito. Nos encontramos mañana. Bueno, un beso. Nos escuchamos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Y vamos en tu mismo sentido. Radio Pop Latina. En momento de una pausa, ya volvemos. Viva una mañana diferente, con buena música y muy bien informado. Sin fronteras, con la conducción de Aldo Zumbo. Ah, nos tenemos que ir. Ay, lamentablemente ya después de Luis Miguel, no quiero más Lola. Mañana último programa de la semana. Hoy tenemos jornada larga de grabación y demás, así que tenemos para un largo periodo de trabajo. Así que, para los que están de vacaciones, que sigan de vacaciones. Acá seguimos trabajando. Mañana el móvil desde Salta. Último móvil de Salta mañana. Porque después ya, la semana que viene, va a estar desde Buenos Aires. Los demás, todo al freezer. Es la única forma en que la cosa no se echa a perder. Viste que la carne no se pudra. Viste, al freezer. Hasta mañana entonces, a las 10, a las 4, la repetición. Y ahora ya pegadito a nosotros, llega Radiomanía Menudo. Chau, chau. Yo soy buena persona. Yo le pediría al mundo. Que seamos mejores personas. Que lo que das te vuelve. Pero sin especular que por lo que das te vuelve. Porque viviríamos mejor. Que habría... Si a alguien que anda mal, alguien se le acerque y le dice, ¿qué te pasa? Ese tipo ya cree más en la vida. Mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa. Mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Hay mucha gente que se resiente, que quiere lo que no tiene y lo que tiene no lo disfruta. Hay mucha gente que estamos enfermos. Y a veces por ahí si alguien en el círculo en el cual vive hace algo, porque vos no podés hacer nada por el mundo. Me parece que yo me merezco este cariño del otro solo por eso. Porque soy buena persona. Muchas gracias. Radio Pop Latina Música, noticias y algo más. Radio Manía Menudo Información y la música del grupo más famoso de Latinoamérica que marcó a toda una generación 40 años después. Radio Manía Menudo Martes y jueves a las 13 hora Argentina por Radio Pop Latina Una radio que te acompaña. Súbete a mi moto Nunca has conocido una vuelta en mi lado Disidentes con Alex Martínez y la participación de Gustavo Cardigonde Actualidad, espectáculos e interés general Lunes y viernes a las 13 Disidentes Separados de la realidad común Por Radio Pop Latina Una radio que te acompaña